¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y llegamos al distrito del INSEE porque vamos a visitar la mejor cevichería Cevichería Vanessa la Norteña donde nos van a preparar los mejores platos marinos ¿Quieres disfrutar tú también? Ven, sígueme Muy bien y ya estoy sentadita aquí en la cevichería Vanessa la Norteña donde vas a disfrutar de los mejores platos marinos y fusiones como por ejemplo tenemos un pedacito de la carta nada más porque cuentan con una amplia carta por ejemplo por aquí tenemos el ceviche de conchas negras ¡Uy! ¡Delicioso! En verdad por acá el ceviche mixto que en verdad yo he estado tratando de que me digan el secreto para poder prepararlo pero no me lo quieren decir pero ustedes pueden venir y disfrutar de estos deliciosos cevichitos que se les va a hacer agüita a la boca además miren como plato de fondo tenemos aquí el arroz con mariscos con una salsa madre y los fecuchines en salsa de huancaina con lomo saltado miren buenos trozos de lomo también lo puedes acompañar con deliciosos cocteles como por ejemplo maracuya sour por acá tenemos el tequila sunrise y también si es que no te gusta el alcohol puedes acompañarlo con tu deliciosa chicha morada o chicha de jora esta es parte de la carta de la cevichería Vanessa La Norteña tienes que venir y visitarlos a ellos los encuentran en la avenida Ignacio Merino 2425 en el distrito del INSE también los puedes seguir en todas sus redes sociales como la cevichería Vanessa La Norteña igual aquí en pantalla está apareciendo toda la información números de teléfono redes sociales y dirección horarios de atención muy bien ahora sí llegó la hora de comer provecho mua gracias gracias